Hola, muy buenas chicos y chicas, bienvenidos al canal del juego de Diminium. He creado este canal con la idea de dar finalidad a un proyecto que empecé hace cosa como de 12 años con todos mis amigos de allí de Murcia, hemos estado durante mucho tiempo jugando a diversos juegos de rol y ahora lo que quiero es intentar terminar eso que empecé hace tantísimo tiempo y darle una utilidad, me voy a meter a tope con esto ya y voy a sacarlo adelante, entonces vamos a ir creando todo el juego pero desde cero, o sea, no solamente lo que es la parte del juego de rol, que es un poco lo que queremos hacer, vamos a crearlo con el RPG Maker aprovechando que han sacado una versión nueva, vamos a intentar ir creando todo desde cero, es decir, tenemos por una parte todo lo que ya se hizo a nivel de historia, a nivel de un poco todo lo que era la parte de magias, etc. pero ahora vamos a intentar completar todo eso dándole el plus que le hacía falta, que era terminar todo el bestiario, me voy a dedicar a hacer todos los dibujos de todas las partes del juego, vamos a estar haciendo también al mismo tiempo lo que es la parte de videojuego, el RPG Maker, como hemos dicho antes, ha sacado una versión nueva ahora que la verdad que está genial, tiene para exportar a móvil, tiene versión web, tienes luego después también las versiones clásicas para PC y Mac, entonces vamos a intentar ir utilizando ese programa, lo vamos a hacer un poco como tutorial, es un poco para que a la gente también le sirva para entender cómo funciona el programa y luego después por otro lado ir haciendo todo el conceptar del juego. Lo bueno que va a tener todo esto es que no voy a ser yo solo el que voy a estar haciendo todo esto, sino que vamos a intentar ir interactuando un poco con vosotros para que todas las ideas que se vayan ocurriendo, todas las novedades, cosas que digáis, oye pues estaría bien poder meter esto o me gustaría que en el juego se encontrara tal otra cosa, lo podéis ir comentando y nosotros vayamos incorporándolo al juego a medida de lo posible, dentro de las limitaciones que podamos tener. Entonces, bueno, pues un poco el tema es este, espero que os guste el canal, que os gusten los vídeos y bueno, vamos a ir subiendo poco a poco todo ese proceso, lo iré dividiendo en distintas categorías para que tengáis, para la gente que solamente le interese la parte de diseño lo tenga por un lado, para la gente que le interese lo que es el RPG Maker lo tenga por otro y luego después para la gente que le guste todo el tema de la innovación, de la creación, etcétera, voy a intentar crear un apartado solamente para eso, ¿vale? Así que nada chicos, espero que lo disfrutéis y que nos vayamos viendo por aquí, si te gustó el vídeo, ya sabes, dale a me gusta, luego después hay un botoncito en el que podéis darle a suscribir para que os vayan llegando continuamente esos vídeos nuevos que vayamos subiendo, ¿vale? Pues muchas gracias chicos.